Música Cerca de mil personas se congregaron en el Coliseo de la Tortuga de Alcahuana para presenciar una jornada de Kid Boxing organizada por Área Activa y el Club Strike Box de Concepción la noche del pasado sábado. La jornada comenzó con la exhibición de diversos combates amateur y semi-profesionales para como plato de fondo tener la defensa de título nacional de Kid Boxing de la WKMA ante el rosco Carlos Maturana Orundo de Alcahuano ante el penquista Felipe Cachorro Contreras. Música Mira, la actividad de lo que se trata, en realidad nos convocamos ahora para celebrar lo que es una defensa de título nacional, profesional, ¿cierto?, de Kid Boxing que nuestro alumno afortunadamente ganó en Temuco, ¿cierto? Y esta es la primera de dos defensas de título que tenemos que nosotros organizar para después optar a lo que es el sudamericano. Ese es nuestro fin y estamos súper contentos de que la primera disputa sea entre precisamente dos penquistas para poder disfrutar también de este espectáculo lo que más podamos acá en la octava región. Aparte de la defensa de título que también tuvieron en combates previos, cuéntenos un poco de eso, quién definieron, de dónde son. Claro, lo que pasa es que siempre para poder celebrar un evento como este uno saca provecho para poder invitar a los que son los deportistas amateur dando la posibilidad de que ellos adquieran experiencias, ¿cierto?, los compartan entre los clubes. Cabe destacar que en las primeras peleas de la jornada el Rosco Maturana se paseaba al borde del cuadrilátero alentando a sus compañeros del Strybox y pensando en lo que sería su primera defensa del título nacional que obtuvo en agosto pasado en la ciudad de Temuco. Cerca de las ocho y media de la noche se presentó en primer lugar el retador del evento, el Cachorro Contreras, quien en todo momento fue alentado por su barra. Posteriormente fue el turno del campeón, el Rosco Maturana, quien ingresó exhibiendo el cinturón que lo catalogaba como el mejor de Chile. Con ambos luchadores ya en el ring comenzó el combate al mejor de cinco asaltos. Sonaba la campana y el arranque era mejor para el retador, quien basado su ataque en su potencia de brazos y su trabajo de boxeo. Tanto así que en varias ocasiones logró desequilibrar al campeón vigente en los primeros tres minutos. Comienzo del segundo round y la tónica seguía de la misma manera, con severos golpes de puños por parte del Cachorro y Maturana que solo atinaba a lanzar golpes y patadas defensivas, lo que finalmente no le alcanzó y la pelea debió ser suspendida por el árbitro cuando aún no se terminaba el segundo round, dando como resultado ganador al retador Felipe Cachorro Contreras un knockout técnico, convirtiéndose así en el nuevo campeón chileno de kickboxing de la WKMA. Bien, mi comparación al combate, bueno, en realidad era lo que yo esperaba. Practiqué esos golpes por varios meses y la verdad es que dieron resultados. Yo lo había dicho, en todo caso a los chiquillos, no superaron ni nada, pero hasta el segundo round me dura, dije. Todos decían, por eso toda mi gente hacía así, hacía así, segundo, 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 porque yo tenía practicado el combate para ese salto. Ahí iba a practicar los golpes que me habían dicho. Me prepararon fuertemente, igual el contrincante entró fuerte de mente, se veía que trajo toda su gente, se veía fuerte, así que bien la preparación psicológica al menos estuvo bien. Para el futuro, esperar quien quiera desafiarme con este cinturón, aquí lo espero y el cinturón ya se queda conmigo, no se le va a pasar a nadie. Felipe, bueno, como siempre sabemos que Felipe es una persona muy fuerte, ya se preparó súper bien para el peleador que, bueno, que optamos el título y gracias a Dios se dio, estuvo trabajando con el profesor de boxeo, Francisco Hernández, ya en la parte de boxeo que fue como fueron puntos claves dentro de la pelea, si lo vieron, fueron las cosas que más se destacaron. Y lo más importante es que nos sentimos confiados en trabajar profesional, porque Felipe saltó del amateur al profesional, pero él tiene, como te dijo, tiene el don, tiene súper fuerte, es completo, es un peleador completo que se puede proyectar a nivel sudamericano. En el futuro, ojalá podamos disputar en Argentina un título sudamericano profesional, porque igual Felipe es joven y, bueno, tenemos hartas metas con él. Finalmente destacamos que la idea ahora del actual campeón es poder extender su carrera a nivel sudamericano, para lo cual ya se está preparando junto a todo su staff.